Y está grabando la pantalla también Y también estamos listos nosotros Estamos listos Porque es importante estar listos Porque si no estamos listos, no se puede grabar Claro ¿Entendés? Parte 2 Parte 2 ¿Estás listo? Si no viste la parte 1 Anda a verla Anda a verla y después vení a ver la parte 2 Porque si no, no entendés nada ¿Listo? ¿Arrancamos? Hola queridos amigos de YouTube ¿Cómo están? Hola amigos Bienvenidos a una nueva materacción Bienvenidos a un nuevo domingo de Freestyle Domingo de Freestyle Humor del Freestyle Parte 2 Si no viste la parte 1 Anda a verla ya Los primeros 15 minutos ya vimos Y nos quedaron los siguientes Más o menos 13 minutos Que nos quedan Así que Estábamos re manijas Si, alto video Nos quedamos con muchas ganas de verla De seguir viéndolo Pero bueno Se hacía bastante video Así que lo partimos en dos Exactamente Vamos que nos quedamos Lo último de Barón Y vamos a empezar con lo nuevo Con el final Nos vamos acercando al final A el momento en el que Blon gana la Red Bull Supuestamente, ¿no? ¿Ganó? ¿Sabes eso? ¿No lo sabés? Si, si Ya lo había dicho en el primer video Que sé que ganó Blon Si, si Aparte es Sí Sí Ya sabíamos Vale, vale Fue clarísimo Pero bueno Vamos a ver cómo Vamos ¿Listos? Vamos Si lo decían desde Argentina Vota nos dejaría una ración de insultos Como cada año Viene varón de representación femenina A los directivos de Red Bull no les gustaría La tripa de mi tío Pero el pelo de mi abuela Pero con él no Que le jodo la manicura Decenas de colectivos afectados por Vota Estaba re loco Viendo en los cuartos La cosa no paraba Pasamos a más gallos completamente locos A ver Oye Rapeando, ¿eh? Rapeando, ¿eh? Rapeando, ¿eh? Rapeando Que este tío Cuando vino a mi casa Yo es que iba a trebaneo De verdad Se viene en Málaga Era uno de los gallos más temidos Me flipa cuando haces esta mierda, bro Está como con un flow Para Y dice ¡Araba! Y te cambia el flow Siendo 15.000 entradas Gratis Y tal Yo pensé que Como que un 30% O un 40% Del público Sería gente que no se habría visto batallas Casi que en su puta vida Entonces yo pensé Que batallar contra M. Simen ahí Iba a ser imposible Y que se iba a caer el puto público Y que iba a ser inganable Jugando de local Y teniendo carisma Podía ser imparable Claro Pero la gente parecía Tener otras preocupaciones El mundo Es un lugar Interesante Dejaría el momento Más surrealista ¡Respondo Cuando me sale de la polla! ¡Fuera! Así Sin filtro Corta ¡Fuera! ¡Chupa polla! ¡Chupa! ¡Fuera! Perdería delante Del señalado futuro de España Y yo de verdad Que siempre había Como soñado De alguna manera Poder llegar a una regional De Red Bull Sí Y hacer Salta a la gente ¿Quién es? ¡Monts! ¡Venga! Después de perder en primera Hace un año Parecía más decidido ¿En qué ha mejorado Monts? En este último año A ver Las tablas Pero eso Eso es un... Eso es acción rata Además llevo todo el año Pateándome España para ascenso Y todo eso Joder tío ya De mucho escenario Y todo eso Efectivamente estaba Mucho más sólido Y centrado Una persona De buen corazón ¡Bien! ¡Bueno! ¡Paseció el verso improvisado! Ni centrarme en hacer esto Ni ser más técnico Claro, claro En disfrutarlo Y en hacer lo que sea hacer ya ¿Sabes? Por momentos parecía histérico ¡Ay mi madre! Comenzaría a acusar de preparadas ¡Ya estamos con la pesada muy rara! ¡Ay la pesada chaval! ¡Estoy hasta los huevos de que estén preparados! ¡Que voy a demostrar que hay frita irreal! ¡Monts! Y en la día tirando a Sara Socas ¡Joder Sara! Sabía lo que se siente Pensaba que me entendías Esta ponía cara de circunstancia ¡Qué coño que tengo que hacer Pa' que se me valore bien! ¡Bien! ¿Qué es? La cara que tiró Sara ¡Dios mío! Lo que hay que ver ¡Madre mía! Bueno, bueno Terminaría perdiendo en cuartos ¡Fuerte ruido para Switbank! También pudimos ver algunos gallos de Argentina ¡Cómo está la peña amigo! ¡Ah, molesto! Hace unos días pudo hacer una batalla con Mecha Yo me quedé afónico cuando Paco llegó a semifinales de la red Paco TVA de Córdoba, Argentina ¡Mira! La novedad en las regionales No estamos conociendo ninguno de la red bull No Real ni uno Bueno, sí A Tirpa A Chunty, a Sweet Pain A... Ah, bueno, bueno Sí, a alguno Pero bueno Hay más de los que no que los que sí Sí, hay más de los que no que los que sí Sí, sí A Sarasocra también Sí, sí, la verdad Se clasifica en su debut para una nacional Nadie esperaba su llegada tan lejos Mi país se le dice simple gil de mierda ¡Me encanta que sus hijas para el fríster guasas! Por momentos parecía estar algo perdido No tuvo su mejor día Baja el parque si hasta es Nublock Rechazaría si le paso este Blon Su rival estuvo claramente mejor La temática de Blon que son muy bien dirigida Y lo soy el mito Quería un tiburón y me pusieron pescaditos fritos ¡Qué es eso! ¡Bajos! Yo soy el Krik Yo soy el puto mejor Cada vez que vengo aquí Paco, te voy a matar a ti Le pego una paliza y me quedo flamenquín Le daría sentido a las rimas con su movimiento A diferencia de lo dicho hace años Es el Blon y tiene menos carisma que un sablón de madera ¡Qué bien que rapea el Blon! ¡Por Dios, que alguien llame a un agente de circulación! Jugaría con su cuerpo Haría una ronda con un delivery impresionante Si bien parece algo previsible para el banco ¡Yo soy el primero! ¡Esto es el Call of Duty y este juega de campero! Le hace una lágrima antes de decirla El debutante perdía la batalla ¿Algo así también le pasaría a NQP? Sinceramente no sé qué me pasó ayer No sé si fueron los nervios, la presión Pero menudo despropósito Perdón a toda la gente Tenía expectativas puestas de mí o fallé Primero y probablemente última experiencia nacional desastrosa Pobre, ¿qué le habrá pasado? Afirma también haber sido afectado por los nervios NQP me esperaba más, la verdad Acaba siendo como todo, es una decepción Apuntaba a sorpresa nacional y terminaría deprimido Porque creo que iba como todo el aura De dar la campanada Y creo que él mismo sabía que iba con ese aura Y por lo que le vi después Se quedó bastante rayado con su participación Mira Venía para hacer un fenómeno veneno Y me siento como veneno Gano cuando yo debuto Bueno No Y pobre Me dio pena por esa parte Pero bueno Estoy convencido de que NQP en un futuro Va a tener más oportunidades que esta Ha sido una semana complicada Seguimos con más gallos de la nacional Empezaría haciendo un buen tema Pero Napoleón se queda a las puertas de Valdepeña El propio Chuty me dijo Buah tío No me esperaba que fueras tan listo ¿Sabes? Y nos tomamos un puñado Su rival lo tenía bastante difícil Cuando te ponen una temática Pues eso es un poco para seguirla Entiendo que la canción del verano Sea una temática más complicada Que hay personajes históricos La polémica llegaría más tarde Le tiraría de su familia Vino él Vino él a pedirme perdón por lo de mi madre Parece no le sentaría bien la rima Tiempo, 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 tiempo Oye, papi Con plan que me pedía perdón Que no se había dado cuenta Y yo me puse serio Porque a mí Que me tires de mi madre no me molesta Pero que me mientas sí Me ofende bastante A mí el hecho de que tú me digas Ay, perdón por lo de tu madre Que no me daba cuenta Bueno, te puedo apreciar el gesto Si no eres sweet pain Como sé que eres sweet pain Sé que me lo ha dicho a conciencia Y me lo ha dicho aposta Si lo supierais Estaba enojado En serio, ¿eh? Sí, sí, bueno Pero es que es un tema delicado Estos aseguro Que yo ya no sería el villano Mira, tu perdón me vale Si fuera de verdad Pero la cosa no para Lo acusa de ser un irresponsable Upa No has madrugado Ni pa' venir a las pruebas de sonido Viene percibido Que no fue a las pruebas de sonido Que yo madrugué Y él no madrugó Cada uno es consciente De lo que hace Si tú faltas a más pruebas de sonido No exiges que te pongan Unas pruebas de sonido Para ti Hubo pruebas de sonido A las 7 de la tarde A esas pruebas Que podía haber ido yo perfectamente En vez de despertarme A las 9 de la mañana Este último gana la batalla Algo también donde sentía inconformidad Y respondo todo Mientras él no responde nada Hace referencia a las respuestas Me responde la generosa cantidad de 0 De 0 rimas Así lo decía Como que te llame Yonki En ningún momento le llame Yonki Pero tú crees que el Switch se la has preparado Hombre, a ver Cuando yo no te llamo Yonki Tú me dices que si te he llamado Yonki O eres sordo O te la has preparado No Upa Pero estaba re enojado Sí Se las tiró todas Me humillo Y está bien Si sentís que perdiste mal Y hay que contármelo Obvio Se quedó con la vena Sí, sí, sí Estaba recadiente Ellos tiraban rimas sin responder O también se respondían a sí mismos Uno de los mayores problemas En el freestyle competitivo Es el tema de la escucha Creo que cuando hay un 2x2 Un 4x4 La gente está más preocupada muchas veces De pensar qué va a decir Que de escuchar Si bien esta situación da para otro vídeo Tirar rimas súper genéricas Que no respondan a nada Pero que sean unos frasones Durante la nacional Sweet Pain dejaría rimas de película Y me he criado en la calle con gitano Que no tenía puente un médico Dos palos en la mano Hacia poco de flamenco Como por hace butano Bueno Esta es la mejor rima de la nacional Viene desde hace varios años Directo para un posible campeonato El APEA y salta al copywriter en el Spotify Justo su compañero de manager lo dejaría fuera La gente ha explotado por su derrota Yo solo tengo una cuestión ¿Por qué existe tanta gente sin saber poner bien su nombre? Sweet Pain ¿Cómo le vas a poner Sweet Pain? No, dale ¿En serio? ¿Tanta gente le pone Sweet Pain? Me muero Me está jodiendo Sweet Pain No, no, no Me muero Se quedaría a las puertas Ay, re caliente Re caliente No, bueno, bueno Bueno, tranquilo Pará, y el que lo está consolando Es el que antes lo puteó de la madre ¿Sí? Sí Así que Están enojados Bueno, estaba más enojado Sweet Pain Sí, sí Tranquilo, le dijo Tranquilo Dejaría unas duras imágenes Terminaría desquiciado Sí ¿Cómo? Vimos a un Tirpa increíble Tirpa ayer estaba intratable Era un posible ganador si despertaba Estaba jugando de local En la costa del sol Bajo el sol soy Escanor Fue el gallo que más respondió de la nacional Un camino ascendente en el evento Llevo cuatro años en Repul y tres podios aquí Mr. Champion Venía de una mala situación personal Asimismo lo decía en FMS Lo paso un poco regular últimamente en lo personal De hecho he estado pensando hasta no venir y tal ¿Qué le ha llevado el bolso? El trofeo de esta Reboot sin apoyo de la gente y sin esponso Fue una verdadera resurrección El jurado estaba deleitado Dice que la pienso el puto Este es un nene no me puede Y es mi level lo que el puto Si mi estilo es reverbera Y es corbuto Con flexibilidad en el contenido Rapeando mejor delante del rival Es el reggae Por nivel iba directo a ser campeón de España Todos íbamos con Blon En el escenario me comporté full apoyando a Blon Si bien tenía un claro ambiente negativo en la final Posiblemente la final más compleja de la historia de Red Bull España Que el comportamiento que tuvo Tirpa Estaba ganando asignación de escenario Ya como celebrando con Blon O sea era una barbaridad eso El contexto que le tocó a Tirpa Es complicado asumir Cada vez que va perdiendo Inserte emocional Vars Tirpa fue menos apoyado en general Ya no solo en la final Sino a lo largo del evento En un momento ni el jurado lo estaba mirando Blon fue sumamente inteligente Creo que la forma de ganar esta batalla No es precisamente el merezco ganar yo Porque si tú entras en el debate De quién merece ganar Blon te va a ganar ese debate En esta batalla compito contra mí ¡Opa! Lo tuve a mis pies Y después me levanté No es difícil estar aquí my friend Y menos difícil es estar 10 años después ¡Claro! En días previos lo pasé bastante mal la verdad Mucha ansiedad, muchos nervios y muchas duras ¡Os juro que hoy hay un final feliz! ¡Qué bueno! Pero cuando me desperté el día de la nacional Le dije Hermano Voy a ganar bro 100% Está bien El mundo estaba esperando su victoria Claro Estaba todo el mundo ¡Qué loco! O sea Todos Todos creen que no es Blon Cuando vi lo de Blon La verdad es que me hizo mucha ilusión También me he metido mucha presión Yo soy el mejor Sin embargo España tiene un nuevo rey Que le folle el agua ¡Bueno! Si no me escribió un mensaje Brother Esa mierda es tuya Desde hace mucho tiempo Solamente Y él dijo que admiraba mucho asesino Sí, tremendo Lindo Te ve y toma la ¡A huevo con tu pinche madre! La mayoría de leyendas lo esperaban ¡Vamos coño! ¡Puta madre! ¡Qué bueno! Que estén todos así Así ponía final a su historia en la nacional Por ahí parecía que estaba un poco dormido Y el boom de ganar a una nacional Yo pensaba que ya no iba a ser tan heavy Como hace 3-4 años Voy a ganar la nacional Que menos le va a importar a la gente Yo me di cuenta que fue como Un boom increíble ¡Tremendo! ¡Tremendo! Llevo unos días que no sé ni dónde estoy Yo sabía que en algún momento Pues si ganaba Pues que la gente se iba a poner muy contenta y todo Leyendo el chat y las cosas que me estáis poniendo Es que he ganado, es verdad Es que está flipando, tío Es importantísimo para mí Yo sé que tanta gente que me sigue Más que para mí, seguramente Que para mí esto es un logro Un cierre muy bonito Una carrera en una competición mágica Por la que empecé a improvisar Yo al final, por suerte Llevo muchos años He vivido cosas muy bonitas Mi forma de ser no me la va a cambiar Ni mucho menos haber ganado Ni mis aspiraciones tampoco Tampoco era súper, súper, súper necesario para mí Si no, sobre todo por la gente que me seguía ¡Qué bueno! Voy a ganar por toda la gente que está ahí Esperando que llegue este momento ¡Ay, qué lindo! Muchísimas gracias de corazón Y os quiero, os quiero mucho Fin ¡Qué guay! ¡Qué guay! Che, tremendo video ¡Ay, sí! ¡Qué lindo! ¡Tremendo! Me encantó, me encantó la humildad Humildad de Blon ¡Humildad! Se nota que es súper querido en el ambiente Sí, pues si todos le estaban apoyando así Me encantó Pero ahora tengo muchas ganas de reaccionar a él Vamos a reaccionar a Blon específicamente Como también hay un montón de los que aparecieron Que no conocemos y que tendríamos que reaccionar Así que vayan comentando Está muy bueno haber conocido el humor de freestyle Porque no lo conocíamos Y cómo cuenta todo Es espectacular Es espectacular Me encanta que es tipo documental Y que va contando todo con humor Está buenísimo Todos los detalles de todos los participantes O sea, fue espectacular todo Me encantó Me encantó Y vamos a reaccionar obviamente a más videos Ya nos estuvieron pidiendo algunos Así que Hace bastante No sé por qué no habíamos reaccionado todavía Pero bueno La verdad Espectacular Sí, claro que sí Che, una pregunta Y esto lo voy a comparar un poco Con sobre todo los seguidores de Argentina Que vean este video Quiero sacarme un par de dudas Yo comparo la FMS España-Argentina Con lo que sería en el fútbol La Liga Argentina Y bueno Después sé que están las ligas de ascenso Y bla 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 Y después comparo La Red Bull Que es de un día solo Es un evento de un día A diferencia del FMS Que son distintas jornadas Y va cambiando Es más largo Con lo que sería por ejemplo Una Copa Argentina Por decir algo Es como más con llaves Estoy en lo cierto Al decir que La Red Bull Es más como una Copa Argentina Y la FMS Como una liga Que vos pensás todo como fútbol Yo pienso todo como fútbol Exacto Bueno Pero Y Sale otra pregunta Que es ¿Por qué Pueden participar argentinos En la Red Bull España? Y puede ser como invitación En este mundial Que invitan Sí, bueno Pero en un mundial Es de muchos países O sea ¿Cuál es el mundial? Sí, sí Es tipo una Copa América Que invitaron de nada A Jamaica Y nada que ver Sí, puede ser Bueno Comenten porque quiero aclarar un poco Las diferencias Más allá de que ya sé Que son dos eventos Completamente distintos Red Bull y FMS Pero En que se Si estoy en mi Lo cierto Sí O parecido Exacto Chicos Si les gustó El video Denle like Compártanlo con todos Sus amigos Por supuesto Suscríbanse Y activen la campanita Para que somos muchos más Y compartanlo Y nos vemos En el próximo video Chau 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 Gracias por ver el video.